Un proyecto que empezó a final del año pasado, con la propuesta de Belén para hacer el fútbol en el club. Por supuesto, gente vinculada con Choco, su marido, al club, así que enseguida aceptamos la propuesta. Nos pusimos a trabajar, o se pusieron a trabajar las chicas también. Y bueno, surge esto, un buen grupo, un gran trabajo, más que merecido campeonato. Bueno, se piensa, de alguna manera, como club, Eclipse está dando el apoyo, es uno de los pocos que acompaña de esta manera. Que se sume a la liga de fútbol, lo mismo que pasa con el fútbol de hombres. Sí, sí, yo creo que es inminente, o debería serlo, que todos los clubes tengan su equipo de fútbol femenino para completar también el rango de actividades, incluyendo a las mujeres, ¿no es cierto? Es algo que se puede llegar a dar. Sí, yo creo que se puede llegar a dar, es cuestión del trabajo, nada más, no hay otro misterio. Y bueno, si todos los clubes nos comprometemos, los vamos a lograr. Por último, ¿han facilitado o facilitan desde hace un tiempo esta parte las instalaciones para que se lleve adelante el campeonato? Sí, bueno, están para eso, cumplimos también la función social, así que esto es parte de eso. Más allá de que jugamos de local nosotros, el club está a disposición ahora para esto y para lo que sea, para cualquier otro evento. Como lo hacemos con un torneo con herencia, siempre estamos a disposición de la sociedad para ser útiles, para eso estamos.